¿Qué pasa con mi negra? ¿Vos querés una zanahoria o querés un...? Ey, para, 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 para. Esto es para la tortuga. Ey. Bueno, tomá, un pepino. ¿Qué querés? Zanahoria. Tomá, una zanahoria. Ahí está. Vos sos un tortugo violín, ¿no? Aprovechás el momento de distracción. ¿Qué haces? ¿Sexo o comida? ¿Sexo o comida? ¿Vos sos una tortuga? ¿Sos una tortuguita? Hola, tortugo. Hola, tortugo enojado. ¿Quién es un tortugo enojado, eh? Ey, 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 ey. Ya está. Dejále a la tortuga comer. ¿Qué? Dejále. Mezla. Dejále a la tortuga comer. Mezla. Mezla. Gracias.